Tras los recientes ataques cibernéticos, tal parece que las cosas no han cesado, pues ahora se habla de una nueva manera de estafar y extorsionar a los usuarios, y es mediante una llamada entrante a tu mismo número, incluso la aplicación de WhatsApp se ha circulado el siguiente mensaje. Están hackeando los teléfonos, te marcan a tu celular y aparece tu mismo número y si contestas, tienen todos los archivos del teléfono, entonces te extorsionan. Urgente pasar este mensaje a contactos, no contestes una llamada que tenga tu número. La Comisión para la Defensa de Usuarios y Servicios Financieros informa mediante sus sitios que podría tratarse de un virus que roba tu información al momento de contestar. Por tal motivo, recomiendan no aceptar la llamada que proviene de tu mismo número. Para RCG informó Efraín Maldonado